Lectura orante, Encuentro con el Evangelio y Monseñor Willis, Viernes 25 de Septiembre Primero, Lectura del Texto Bíblico, San Lucas Capítulo 9, Versículos de 18 al 22, Identidad Misionera Segundo, Reflexión, Ver, Sentir y Actuar Escuchemos el Santo Evangelio de San Lucas en el Capítulo 9, Versículos de 18 al 22 Estando él una vez orando a solas, se le acercaron los discípulos y él los interrogó. ¿Quién dice la multitud que soy yo? Contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que han surgido un profeta de los antiguos. Les preguntó, ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Respondió Pedro, Tú eres el Mesía de Dios. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie, y añadió, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Primero, ¿qué vemos? Vemos a Jesús orando, y desde allí se proyecta su identidad entre los suyos, aunque no lo tienen claro. Él pregunta, ayuda a interiorizar, a clarificar y a responder con autenticidad. Jesús pregunta a los de lejos y a los cercanos, no quiere dudas, confusiones o ambigüedades. La mirada de Jesús lleva a adentrarnos hacia una respuesta más profunda, certera y real. Nos deja ver lo importante de conocer la persona, lo esencial, lo profundo, no según las opiniones de otros. Jesús quiere vernos definidos frente a su proyecto de vida, de salvación, de amor del Padre. Vemos que la oración forja una identidad firme, decidida, coherente, experiencia de la identidad de Jesús, en Miguel Ángel Builes Gómez como obispo, pastor, misionero, profeta, que desde la intimidad con Jesús, asume el seguimiento y el anuncio del Evangelio, superando toda clase de obstáculos, oposiciones, amenazas y persecuciones. Así escribe en su diario. Yo quiero ser verdadero apóstol, uniendo más íntimamente estas dos vidas, no sucesivamente, sino de manera sincrónica. Para ello, seguiré trabajando siempre con Dios, movido por Dios en oración activa, convirtiendo mi trabajo en oración de todos los momentos y de todos los lugares. ¿Qué más vemos? Segundo, ¿qué sentimos? La necesidad de la fuerza espiritual para no confundir la persona de Jesús y su palabra, superando siempre todo protagonismo en nuestra labor evangelizadora, dejando que se vea la obra de Dios, que ante el miedo, la persecución, el rechazo o la oposición en la misión, sentir la fuerza del Evangelio que sostiene, motiva y permite dar la vida hasta el final. Así, sintió el venerable Miguel Ángel Buínez, con la fortaleza del don del Espíritu, sintió que hay que vivir en la verdad, en la firmeza de la doctrina de la fe. Según, algunos testigos del aposición, dicen de él, prudencia sí, flaqueza no. Él mismo dice, El don de fortaleza es una exposición habitual que el Espíritu Santo pone en el alma y en el cuerpo para sufrir penas extraordinarias, para emprender acciones difíciles, para desafiar peligros temibles, para soportar trabajos duros, para sufrir contradicciones, fracasos, y humillaciones, y esto constantemente, y en grado heroico. Mi diario, 1950. Además, le acompañó la fidelidad a la Iglesia, y a sus orientaciones. No se dejó confundir. ¿Qué sentimientos despiertan en nosotros la palabra de Dios y de Miguel Ángel Builes? Tercero, ¿qué hacer? Fortalecer la oración, la vida espiritual, la formación permanente, para no confundir la identidad sobre Jesucristo, su Evangelio, y la misión que se nos ha confiado. Aprender, vivir y enseñar, como Miguel Ángel Builes, el oíspo misionero, y profeta de Colombia. Anunciar la verdad, y defender las opciones evangélicas, sin negociar con ideologías, opiniones cercanas, siempre actuando con coherencia, y fidelidad. Culminamos con un acto penitencial, pidiendo perdón por las incoherencias y falta de identidad con Jesús y su proyecto. Oración de perdón Después de haber orado fervorosamente, seguiré en oración de labores por Cristo y por las almas. Volver a orar, recordar con dulzura al amado como Pablo, y saturar de él toda mi vida, hasta los descansos, hasta el comer. Y beber, etc. En una palabra, ser apóstol, con él en unión, más aún, en compenetración del dulce Maestro, y del pobre de mí, pecador, pero rico en él, mi Redentor. Diario, Enero 11 del año 1949 Estaré endurecido. ¿Se habrá retirado mi Dios de mí? ¿Será que ya no le amo? Yo no sé. Quizá el Señor me haya retirado sus gracias por mi falta de correspondencia. Estará rota esta cadena de dones de que hablé a mis sacerdotes. No lo permitáis, no lo permitáis, Dios mío, y si hubiera acontecido tal desgracia, compaeseos de mí, y como divino serrajero, venid, y remendando los eslabones rotos, volvedlos a juntar. Si en mis actividades, os he robado algo de lo vuestro, en la ceniza, el silicio, y los azotes, he de repararlo. Saturaré de vuestro amor todos mis actos, y os devolveré lo robado, con un alma plena de amor sobrenatural, y de ternura, enteramente espiritual. Me abrazo a vuestra cruz, aunque ella sea de duro y frío bronce, siempre será la cruz del que ama mi alma, me llena de esperanza, y aviva mi confianza el pensamiento de que vos sois misericordia. Mi Madrecita del Cielo es misericordia, y mi Teresita, por salvar todas las almas, y no estará tranquila, hasta que se salve el último mortal. Yo soy, ese último mortal. Diario, Enero 12, de 1949. 49. 49. 49. 49. 49. 50. 49. 50. 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 Gracias.